Vamos a iniciar inmediatamente con el tema a tratar el día de hoy y es que siguen la palestra, la aprobación y los contenidos que tiene el Código Procesal Penal en la República Dominicana. Hoy, para este miércoles, convocan a una concentración en favor de mejorar el mismo. Diversas organizaciones sociales que conforman el Foro Ciudadano, la Coordinación Popular Nacional y la Coalición de la Vida y los Derechos de la Mujer, convocan a una concentración el próximo miércoles 24 de julio a partir de las 5 de la tarde frente al Palacio Nacional. El motivo de la concentración cívica es en demanda de la aprobación de un Código Penal que no signifique retroceso para el país en la lucha por el fin de la impunidad. En el marco de la discusión en el Congreso Nacional de esta pieza legislativa, esta sería la segunda ocasión que estas organizaciones sociales concretan en dicho punto para demandar al presidente Luis Abinader que ejerza su liderazgo para cumplir el compromiso que hizo con la sociedad dominicana de lograr un Código Penal moderno que permita fortalecer la institucionalidad del país sin menoscabar derechos de la niñez y de las mujeres, como el de las comunidades en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones externas sus preocupaciones por alegadas faltas de disposiciones claras contra crímenes de odio y discriminación, como también por las restricciones severas en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la penalización de la interrupción del embarazo en caso de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre. Los que consideran que esto es un retroceso en los derechos humanos y la equidad de género. A propósito de este tema, es importante saber qué piensa la gente sobre lo que se está dando en el país con la búsqueda de la aprobación del Código Penal. Tenemos en pantalla la pregunta del día para que nos haga su comentario al respecto. La pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Está usted de acuerdo con la concentración convocada para este miércoles en favor de un mejor Código Penal? ¿Está usted de acuerdo sobre esta posición de diferentes organizaciones? Francis. Miren, ya yo he externado nuestra consideración acerca del Código. Es un Código penoso en muchos aspectos que no se merece la República Dominicana. Y en el tiempo que se está aprobando, sentí que se tenía mayor madurez jurídica en el Estado, en el país. Pero, lamentablemente, es un código que se está aprobando al acostarse las palomas con unos legisladores que ya no tienen vigencia porque durante 4, 8, 12 años, muchos de los que van a salir, lo único que han logrado como legisladores es que van a tener una pensión mejor que la que muchos después de 30 años han trabajado nada más en 8 años. Y que el propio Congreso posee una ley de seguridad social cuando la 87, que es la que nos corresponde a todos los dominicanos sin excepción, es la que nosotros tenemos que estar luchando para que nos den un chin de seguridad. Hay una desigualdad. A partir de ahí, hay un problema grave con quienes están cursando como legisladores y que nosotros hemos apoyado. Entonces, con respecto a los reclamos y la convocatoria, en parte, yo estoy de acuerdo con que se le observe a los presidentes en ciertos aspectos, para que no vaya a decidir sin observar puntos nodales del Código Penal, que parece, yo no sé si ya tendrá conocimiento o lo ha visto, que pareciera un Código Penal Procesal. Contiene cosas que están claras en el procedimiento penal y se confunde. Un Código establece, si vemos el Código Actual, el que estamos tratando de mejorar, porque es del 1808, que lo creó Napoleón Bonaparte, el emperador, y nosotros estamos bajo todavía el régimen penal napoleónico. Oiganme esto, y yo prefiero que permanezca, si es para tirar un código penoso al ruedo jurídico de la nación, cuando tenemos claro que hemos avanzado económicamente como país, pero lamentablemente mantenemos un atraso y un comportamiento que me está dando pena. Entonces yo espero, y en parte estoy de acuerdo, con que al presidente se le observe, se le haga entender, que no porque haya que aprobarlo, porque la tenemos la necesidad, sino que observe bien qué pieza se está aprobando, y que si él la promulga en estas condiciones, no deja el camino solamente del constitucional. Fulvio. Bien, el Código que tiene más de 20 años trabajándose, y lo hemos comentado muchas veces aquí, es una oportunidad a mejorar. Daría pena que no se mejorara en la oportunidad que hay de poderlo aprobar. Entonces, las organizaciones sociales que conforman este foro ciudadano han aportado algunas propuestas dentro de este código y de mejoras, ¿verdad? Y dentro de esta posibilidad de que su propuesta puedan ser evaluadas, ahí está el momento de poderse desplazar hasta el Palacio para llamar la atención del presidente. Y eso, si es para mejora, está bien, está bueno. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que la sociedad dominicana tiene de mejorar su código penal y ponerse en la actualización de la modernidad, de los nuevos tiempos, y corregir tantas, tantos, se podría llamar, de fases que ya hay, porque los tiempos de hace ya 100 años no son los mismos de ahora. Entonces, la sociedad tiene que actualizarse y debe de tener un código acorde a los nuevos tiempos, con régimen de consecuencia, con claridad meridiana, que vaya a sumarse a las inquietudes, a las necesidades que tiene República Dominicana como nación. Y yo entiendo que dentro de estas organizaciones sociales, dentro de estos foros ciudadanos, hay personas que han aportado y aportan buenas iniciativas y que hay que tomarla en cuenta. Ok. José Manuel. Bueno, siempre este nuevo código ha traído sus mareas de un lado y de otro. Encontramos las personas que quieren, digamos, imponer, imponer su forma de ver esas leyes, de ver esos criterios, grupos que hacen presión para lograr que el código se apruebe tal como está. Y están los otros grupos que no ven bien lo que se contiene en ese código. En lo particular, yo estoy de acuerdo con cualquier concentración, protesta, propuesta, para reformar esa propuesta del código procesal penal. Bueno, si bien es controversial en muchas partes, vemos que el contenido de ese código, hecho, digamos, un poco a la carrera y con ciertas costuras, es como dice Francis, que es un código penoso. Bueno, es bueno que la sociedad dominicana sepa consensuar lo que será al final aprobado. Es una necesidad imperante renovar el código existente. Es una necesidad ya de por sí aprobarlo porque ya son unos 20 años, ¿verdad?, más o menos que se lleva en esta batalla de aprobación, siempre que se hace una propuesta de un nuevo código procesal penal, pues surgen entonces grupos contrarios a las ideas que ahí se vierten, a la forma en que están presentadas las leyes y demás asuntos incluidos dentro de esa pieza. Llegar a un consenso yo creo que es un poco complicado, debido a la cantidad de intereses que eclosionan dentro de esa aprobación de ese código. Lo que sí es cierto es que figuras como el referendo, que tanta falta hace aquí en el país y que ya se inicie, la ley del referendo fue aprobada en enero, tengo entendido, y todavía no se ha puesto en marcha. Sería bueno que el nuevo código fuera sometido a ese mecanismo ya de aprobación por parte de la población, de que sea el propio pueblo dominicano a través de esta figura que emita un veredicto final para el código penal, y que bueno, ya se proceda a aprobarlo porque hace falta. Habrán cosas que no caerán bien, habrán cosas que funcionarán, hay otras que no, hay otras como es el caso de una alarma puesta precisamente por la UNICEF, de que el nuevo código penal atenta contra los derechos de los niños, y también fomenta la violencia contra ellos. Hay muchas cosas, es un caso complejo, y creo que cualquier concentración, cualquier manifestación de los diferentes sectores sociales en pro o en contra de la aprobación de esa pieza, de la mejora de esa pieza, la veo favorable porque de la discusión, del encuentro de ideas, salen muchas cosas buenas, y hay que esperar, esperar a ver qué deciden nuestros legisladores, si esa pieza va a ir a parar, por ejemplo, a estrenar el referendo a nivel nacional, o por lo contrario, serán senadores y diputados los que tengan la última palabra en esa aprobación, y que se apruebe tal como está, o que se hagan las modificaciones necesarias para tener un mejor código, que es lo que merece República Dominicana. Georgian. El compañero Francis hacía referencia hace unos minutos de que la República Dominicana ha avanzado de manera económica, estamos de acuerdo ahí, de 30 años para ir creciendo económicamente, sin embargo no hemos avanzado en conocimiento, muy poco hemos avanzado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, la República Dominicana es un estado democrático y representativo, es decir, ninguno de los que estamos aquí ya tenemos derecho a tomar decisiones, nosotros elegimos a alguien para que tomara decisiones por nosotros, es decir, los que están en el Congreso fueron electos de manera democrática, y luego el presidente que es el que va a promulgar o no este proyecto de ley, también fue electo de manera democrática, por tanto nosotros hemos elegido a quien nos represente. De ahí va a salir lo que a ellos les dé la gana, de ahí va a salir lo que a ellos les dé la gana, porque ya nosotros lo elegimos a ellos para que nos representen. Eso es lo primero, para que usted entienda, quizá el que no lo sabe, la importancia de saber elegir quiénes nos deben representar. Luego no nos quejemos de que no nos están representando. Ahora, ¿quiénes sí se han asegurado de tener representación en el Congreso? Los sectores, los empresarios, especialmente los del sector turístico, los narcotraficantes, el sector narcotráfico tiene sus representantes, igual que como sucedió en Colombia en una ocasión, los narcotraficantes tenían sus legisladores, incluyendo Pablo Escobar. Muchos banqueros y muchos choferos. Los banqueros que tienen, no, los banqueros son la mayoría, los banqueros son la mayoría en el Congreso. Y, obviamente, el sector político particular, ¿verdad? Están sectorizados que también tienen sus grupos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza la cosa. El pueblo en sí realmente no tiene una representación, pero no se trata de este gobierno, se trata de todo. Siempre hay sectores ahí en el Congreso que solamente están para legislar para los que lo colocaron a ellos. Ahora bien, estamos ante una situación de, como decía Fulvio, una gran oportunidad para tener un código moderno actualizado, pero ¿cómo vamos a tener un código moderno si no lo estudiamos? Ejemplo, ¿a quién le ha preguntado sobre, y yo decía aquí hace unos días, los legisladores saben cuál es el objeto de la pena? Pero una pregunta, ¿han estudiado los nuevos tipos penales que deberían incluirse? Porque estamos hablando, por ejemplo, del feminicidio, ese tiempo que se viene batiendo. Pero mucho tiempo que se viene batiendo el feminicidio, como un nuevo tipo penal. ¿Y es correcto que ubiquemos ese término ahí? Ejemplo, ¿hemos ido, verdad, a buscar el origen de ese término? ¿Y con respecto a la eximente de pena en los casos de defensa personal? ¿Tú lo viste? Todo va, exacto, pero todo va a depender de la circunstancia en algún caso. Sí, pero establecerlo allí. Ahora bien. Tan, diría yo, tan enunciativamente, y no que es el resultado de las circunstancias. Sí, pero esa parte, y por eso yo decía en la semana pasada que tratábamos de tema, siempre, siempre debe quedar lo suficientemente claro para que luego no haya que irse a la interpretación teleológica, decir, ¿qué fue lo que quiso decir el legislador? No, no, tiene que quedar claro. Y para eso debe haber una discusión constante de que todo quede lo suficientemente claro. Ahora bien, respecto de los tipos penales, que quieren incluir otros que los quieren sancionar de manera menos drástica, ejemplo, un hombre que estuvo casado con una mujer, luego se deja, esa mujer se casa, y el hombre viola a esa mujer, y la pena es reducida porque fue su mujer. Pero qué disparate es ese, ¿no? ¿Qué disparate es ese? ¿A quién se le ocurrió eso? Al que se le ocurrió eso, deberíamos estarlo tachando en la República Dominicana. Pero el mismo caso de cuando son parejas, siendo esposos, que disminuye la pena. Pero hay que ver a quién se le ocurrió poner eso ahí. Pero además, yo le quiero regalar, y con esto concluyo mi comentario, le quiero regalar un nuevo tipo penal, a propósito de que hay una ley que prohíbe el enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué nos condenamos? ¿Por qué no colocamos en ese código penal, atención legisladores de San Francisco, de la provincia, ¿por qué no colocamos en ese código penal un tipo penal que sancione a aquellos que cobran sin trabajar? ¿Cómo así? Ajá. Las botellas. Yo te pregunto. Interesante. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? Es cuando tú te haces rico, cuando tu patrimonio crece a esfuerzo de otro. ¿Es legal cobrar una botella? No, no es legal. No es correcto. Porque usted se va robando el dinero del pueblo. Es más, yo voy más allá. El cobrar una botella es tan peligroso y tan dañino como el narcotráfico. Y cuidados y peor, porque a nadie le obligan a consumir droga. A nadie le obligan a consumir droga. Usted consume la droga porque usted quiere, o por situaciones psicológicas y emocionales. Pero la botella, la botella, quien la cobra, se está robando el dinero del pueblo, eso debería ser un delito en nuestro país. A por eso es demasiado. Falta mucho para que lleguemos ahí. Muchas gracias. Miren muchachos, hay un aspecto que ustedes nos tocaron, que una de las partes fundamentales, creo que José Manuel lo tocó, de estas manifestaciones para el miércoles. Tendremos, vamos a ver, cuáles son los grupos, el Foro Ciudadano, la Coordinación Popular Nacional y la Coalición por la Vida y los derechos de las mujeres. Coalición por la Vida, la parte fundamental en que moviliza o que busca movilizar a los ciudadanos es, por supuesto, el tema de las tres causales y el tema de los niños, donde entienden ellos que hay una, que se incentiva al abuso. Lo de las tres causales, nosotros, tú no estabas aquí, ya teníamos a, bueno, no recuerdo el nombre, un doctor aquí hablando del tema y planteaba algo que me generó la atención, decía él que una de las cosas que se le ha tomado, vamos a decir, más relevancia es lo de las tres causales y que quizás dentro del código no es que este sea menos importante, sino que hay muchísimos aspectos de gran relevancia que no han tenido ese boom en los medios y en los ciudadanos que de una manera u otra pues tocan el tema y que se buscan esconder cosas más importantes o meter por debajo de la mesa. Como los 485 millones de dólares que aprobaron ahora. Calladito y ¡fua! En la discusión, 485 millones de dólares. Otra de las cosas que nosotros hemos estado criticando, aparte de las consultas ciudadanas que se deberían de estar haciendo de manera más directa con la gente y estas cápsulas de orientaciones o informativas para que la gente se empodere del tema, los ciudadanos en común. Nosotros tenemos a un congreso que está realizando un trabajo de búsqueda de aprobación de un código penal. Se dan los debates en el congreso, se da el debate en los sectores que son cercanos a estos temas, abogados y todo el que hace vida en esta área profesional y en la parte política. Y por supuesto los medios de comunicación en su rol de informar. Pero ¿dónde queda la ciudadanía que es la beneficiada o afectada de manera directa de todo lo que se aprueba y que la mayoría no sabe en un ápice de lo que está pasando y de la importancia que tiene? Por ejemplo, Francis cito el tema, uno de los aspectos que ven el código. El asunto de la defensa propia, los cambios que traerá esto. Pero el tema de la disminución de la pena en casos de violación de una expareja o en el matrimonio. El mismo tema del aborto o las tres causales que conlleva que uno de los puntos que más controversia genera por el tema en sí y lo delicado. Y el tema de la corrupción que prescribe a los 20 años pero ¿y por qué? ¿Y cuál es la necesidad? ¿A quién se le ocurrió poner eso ahí? Imagínate. Tiene que ser. ¿A quién se le ocurre poner eso ahí? Pero estoy mencionando, estamos mencionando, o aquí se han hablado. Precisamente el Estado no tiene dolientes. Todo es de todo y nada es de nadie. Es decir, que cuando tú ves que legisladores se preocupan por esos detalles y no porque verdaderamente sirva de control, de contrañimiento por lo que tú dijiste al inicio, nadie tiene la comprensión de cuál es el sentir real de la pena o del conocimiento propio de un legislador para saber qué busca la pena. Y cuando el derecho de penal del Estado actúa bajo un esquema legal bien estructurado, las cosas salen mejor. Pero lo están tocando individuos que procuran que para su sector se liberen. Mira, en ese sentido, muchachos, hemos tocado alrededor de cinco o seis puntos la preocupación que plantea UNICEF y que tú mencionaste, José Manuel, lo de los niños. UNICEF siempre ha sido una intervención absurda porque sabemos para dónde que va. Es una liberación que a la vez lo deja desprovisto. Pero el tema de los niños y el posible incentivo a que haya un mayor aumento de abusos o violaciones, lo que quiero tratar es los puntos que, por mencionar algunos puntos de lo que conlleva este código, ¿verdad? que son muchísimos más de lo que tiene que ver con la pena, con las normas, con todo el aspecto legal de sanciones. Solo mencionamos algunos seis para que la gente sepa y entienda que todo, de todo lo que se está tratando ahí tiene que ver directamente con la ciudadanía. Y el mensaje es el siguiente. ¿Conoce la gente las implicaciones de la aprobación o no? Me refiero a los ciudadanos. Que tú hablabas de esa representación o de esas personas que nosotros elegimos para que decidan por nosotros. Esas personas que nosotros elegimos en ese congreso, no solo sería el tema de si están aptos o no, pero por lo menos están ellos llevando las informaciones a la ciudadanía. De esto, ¿qué es de relevancia y que de manera directa nos concierne? Que deberían traerlo. La gente no sabe un ápice de lo que se trata ese código penal. Los legisladores de aquí, de la provincia de Duarte, deberían estar reuniendo la provincia con diferentes sectores mostrando lo que es el nuevo proyecto. No lo han hecho ellos y no lo han hecho ninguno de los demás y no lo van a hacer. Como sucedió en la ocasión que se aprobara la ley 176-07 que la discutimos aquí en la universidad, en la UAS, ampliamente. Y aquí se trajeron aquí a la Cáhuac también otra que se dio en una vista pública. Y la misma constitución del 10, la misma constitución del 10, caminó el país entero con notables. Vamos a hacer un ejemplo, que salgan los muchachos como salían en las calles a preguntar sobre el código de qué saben, cuál es la relevancia de la aprobación del mismo a las universidades, a las comunidades, a los centros comerciales, o sea. No lo han hecho el público. Por eso hablaba precisamente de la figura del referendo, poder someter eso a la figura del referendo. Pero leo aquí que el referendo todavía está pendiente de aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados y solamente le falta ese paso. ¿Qué universidad se va a pronunciar respecto del código penal? Ustedes saben lo que está pasando con las universidades, ¿verdad? No, ¿qué está pasando? Busca para que tú veas los ingresos que tienen las universidades a través del Estado. Bueno. Se le hace difícil, se le hace una crítica al sistema. Pero es que el Estado no tiene culpa de lo que es un legislador. Ahora, sí, en el momento que está insultando. Es de las universidades. Pero estoy confundido. Yo tuve fuera una semana. Yo entendí que está aprobado y lo que van al palacio es porque ya el presidente lo tiene en su mano. Es que el Estado tiene pleno interés que se apruebe un código penal acorde con la sociedad actual. No, no, pero si vamos a estar aquí como los muchachitos. Miren, muchachos. Yerian, entonces el Estado no tiene la intención de que el código sea aprobado acorde a las necesidades actuales. ¿Tiene algún tipo de interés particular? No, porque el Estado es todo, ¿verdad? El Estado es todo. Estamos hablando directamente del gobierno, del poder ejecutivo que es el que, ¿verdad? El que dirige. Aquí todo el mundo sabe que los congresos lo dirige el gobierno central como tiene mayoría. Y en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de una mayoría que tiene el PRM y que hay una intención porque si no, cuando llega a donde el presidente va a ser objetado.